Hola, muy buenas tardes para todos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en Tucumán participando de unas jornadas de reflexión sobre la enseñanza del derecho, estas organizadas lógicamente por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. A su arribo, a la Casa de Altos Estudios, Lorenzetti fue abordado por Alberto Levos, presidente de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, quien le ha solicitado su intermediación para combatir la morosidad que habría en los fueros locales que a su criterio consolidan la impunidad en Tucumán. Y también vamos a hablar del asesinato de un hombre de 40 años que falleció anoche en el barrio Tiro Federal después de recibir una puñalada en el pecho. Todo ocurrió en presencia de la policía, según denuncian los vecinos. La víctima habría discutido antes de su muerte con un vecino con quien habría mantenido una pelea durante el fin de semana. Vamos a estar con el desarrollo de estos y de otros temas luego a partir de las 8 de la noche, como siempre, en División Noticias por Canal 8. Los esperamos. Gracias.